Una de las cosas que a menudo pasa cuando trabajas con personas que no están acostumbradas a usar Photoshop o cualquier programa de diseño gráfico es que necesitan hacer algunos cambios y bueno, vos con todo gusto le podés hacer el cambio, pero a veces estás ocupado, no estás frente a una PC y son cosas urgentes. Bueno, yo te voy a mostrar cómo utilizar, cómo podés vos darte maña, por así decirlo, y hacer las cosas que necesites hacer en esa placa, o sea, las modificaciones. Fíjate que acá tengo un par de placas que están hechas. Lo primero que vamos a hacer es abrir PowerPoint, porque PowerPoint está instalado en la mayoría de las PC, o también incluso lo puedes hacer con Word. Vas a hacer clic en presentación en blanco y te vas a ir a, ya sé que voy rápido, pero no, este coso, archivo nuevo, la presentación en blanco, ahí te aparecería así a vos. Presentación en blanco, vas a ir a diseño, fíjate acá en la pestaña diseño, y vas a ir a tamaño de la diapositiva y vas a elegir estándar 4.3. Esto es para que se haga cuadrado, ¿por qué? Porque la imagen, en este caso que yo estoy por trabajar, es cuadrada. Bien, a esto voy a hacer clic en inicio y fíjate que dice diseño, está en la parte de acá que dice diseño de la diapositiva y le voy a poner en blanco. Vamos bien hasta ahí, te repito, lo único que hice fue abrir PowerPoint, fue colocar presentación en blanco, ir a diseño de la franja naranja, tamaño de la diapositiva, estándar 4.3. Bien, vamos bien hasta ahí, espero que sí. Fui a inicio y te puse un tipo de diapositiva en blanco para que tengas en blanco. Bien, si no entendiste hasta ahí, para el video, volví a verlo hasta que te salga. Es muy fácil, de verdad. A continuación lo que vas a hacer es clic en insertar, imagen, y bueno, vas a buscar en este caso la imagen, o si no, fíjate que yo las tengo acá en el escritorio, las vas a arrastrar hacia PowerPoint, fíjate, ahí las estoy arrastrando y se va a quedar así. Bien, si por ejemplo en este caso, fíjate que no me coincide totalmente la diapositiva, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy de vuelta a diseño, tamaño de la diapositiva, personalizar tamaño, y acá fíjate que me da la parte de personalizado y me permite poner un tamaño. Acá el tamaño yo te recomendaría que sea como lo más cuadrado posible, por ejemplo 29.7, le podemos copiar y pegar, control C para copiar y control B corta para copiar. Fíjate que estoy haciendo un cuadrado perfecto. Bien, esto lo dejo como está y le doy a aceptar y le das maximizar. Y acá tendríamos que aumentar un poquito el tamaño y fíjate que ahí ya quedó perfectamente acoplada. A ver, un poquito ahí. Bueno, ahí, queda un poquito ahí. A ver, a ver, ahí está. A ver, ahí andaríamos. Fíjate que quedó muy bien. Entonces ahora ponerles que yo quiero colocar el número de WhatsApp. ¿Cómo hago yo para colocar el número de WhatsApp? Voy a insertar WordArt y elijo alguno de estos WordArt, por ejemplo, no sé, este. Y le pongo un número X, por ejemplo, 3, 8, 1, 6, 5, 7, 4, 6, 6, 5. Un ejemplo, ¿no? Y lo pongo, por ejemplo, por aquí. Le hago doble clic a esto y fíjate que estoy dentro de la opción de formato. Dice relleno de la forma y calculo que con un color blanquito, ¿ves? Ahí podría destacar el cosito, el número. ¿Qué más podría hacer yo? Pero, profe, yo quería poner un loguito de WhatsApp porque me gusta o no sé, alguna cosa, ¿verdad? Bueno, acá vos si estás con internet vas a hacer clic en insertar imágenes. Perdón, no imágenes, me equivoqué ahí yo. Imágenes en línea. Tenés que tener internet para hacer esto. Y ponerle que le quieras poner el logo de WhatsApp o cualquier logo que vos quieras o incluso alguna cosa que necesites. Yo voy a poner WhatsApp. WhatsApp logo. Es muy importante que pongas estas tres palabritas. PNG. Bien, y presiones intro. Y en lo posible saca esta cosa que dice solo creative commons. Lo sacas. Eso básicamente te dice, no importa. Ponerle que yo quiera este botoncito, ¿verdad? Le hago un clic. Insertar. Y se va a insertar, fíjate. Y es una imagen que no tiene fondo, es transparente. Entonces yo acá puedo agarrar y colocarle. Lo mismo puede hacer con otras cosas que vos necesitas. Mira, incluso si ya tenés ese estilo de texto y no querés estar haciendo clic en insertar, borar y todo eso. Lo que tienes que hacer es hacerle un clic y fíjate en la línea esta que está por acá. O sea, ves que hay una línea entre círculo y círculo. Bueno, vos vas a mantener control, clic, mantengo. Y fíjate cómo se duplicó el texto. Y ahí yo podré poner la dirección de mi local, ¿no? Jujuy 165. Ah, profe, pero ¿sabe qué? Quedaría mucho más lindo si usted le pone... Bueno, hacemos lo mismo. Le ponemos el Google Maps. Imágenes en línea. Y vamos a ponerle Google Maps. Siempre importante, PNG. Bueno, acá tenemos el PNG. Bueno, le pongo un cuadradito ahí. Insertar. Uno nada más. Y fíjate, y si no funciona ahí, podés seguir buscando porque por ahí te da este error como este. No importa, no pasa nada. Volvés a dar las imágenes en línea y pones Google Maps PNG. Y, por ejemplo, este capa que este funcione. Esperamos que funcione. Funcionó divinamente. Uy, se me fue la mano. Control-Z si te equivocas. Fíjate que acá tiene como una leyenda. ¿Le ves ahí la leyenda? Bueno, a eso le vamos a tener que sacar esa leyenda. Le haces clic en la línea que hay entre círculo y círculo. Apretas suprimir y se te va la leyenda esa que son como unos textos de derecho a autor. Que se joda el derecho a autor. Bien, y ahí lo tenés. Es bastante simple. Incluso a esto creo que le podrías poner... No, no te dejo un fondo. Pero bueno. Te puede servir esto para salir del apuro o modificar algo. Incluso si, por ejemplo, alguna placa, llegas a tener un problema, podés agarrar. Por ejemplo, le falta un acento ahí. Hay letras. No es porque una persona no sé portografía básica. Es porque la letra no permite muchas veces o cambia totalmente su forma cuando vos pones un acento. Es un bajón, pero a veces pasa. Pero ponerle que te rompan los huevos para que le pongas el acento porque es un pecado mortal. Le haces clic en formas y ponerle que sea algo parecido a este acento. Le podés poner una pequeña forma ahí y le tenés que buscar a ojo el color. Y ahí le podés poner el acento que le faltaba a esa palabra aprender. Bueno, hasta ahí vamos. Perfecto. Ya te enseñé cómo poner textos, duplicarlos rápidos, poner imágenes en PNG y hacer unas pequeñas correcciones. Ahora, ¿qué pasa si a esto vos querés, bueno, ya decís, bueno, profe, ya terminé, está todo listo. ¿Cómo hago para guardarlo como una imagen? Perfecto. Vamos a ir a archivo, exportar, o si no, mira, perdón. Vamos a ir a archivo, guardar como, examinar. Vas a elegir dónde guardarlo. Yo lo voy a poner en el escritorio. Y le voy a llamar este diseño. Fíjate que acá dice tipo. Vas a cambiar de tipo a donde dice imágenes. JPG. Acá está, fíjate que dice formato de intercambio de archivos JPG o PNG. Cualquiera de los dos sirve. Poner JPG. Yo repito, clic en tipo y buscas formato de intercambio de archivos JPG. Y si te cuesta esto, por favor, haz un curso de operador de PC que, por lo menos, para ciertas personas son gratis. Bien. Divino. Le das a guardar a esto. Dice toda la diapositiva y le pones solo esto. Bien. Y fíjate que ahora si yo voy al escritorio. Lo voy a tener. Ahí está. Al diseño. Listo. Pueden hacerlo así. Es súper fácil. Bien. Ahora ustedes van a poder hacer los cambios que ustedes necesiten. O de última, si con PowerPoint no les funciona, no pueden hacerlo o lo que sea. Que de la verdad que es muy difícil que no puedas poner un número de teléfono y un par de icónitos con PowerPoint. Mis alumnos de 12 años lo hacen. Lo que podés hacer es más o menos indicarme a los cambios que vos querés. Pero hasta ahí no más. Espero que te sea útil. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.